La Liliana fue un golpe muy duro a enterarse de que Francisco se va a casar con tu hija muy pronto. Ahora más que nunca debes estar cerca de ella. Porque son las cosas, José. Nuestras hijas enamoradas del mismo hombre. Es que mira, desde que Francisco le salvó la vida en aquel incendio que destruyó nuestro ranchito, mi hija no ha podido dejar de pensar en él. A mí me parte el alma verla así. Me duele mucho verla surgir. Tenemos que esforzarnos. Y es natural que lo hagamos así. Los dos tenemos que luchar por la felicidad de nuestras hijas. Estoy segura que muy pronto va a llegar el hombre del que Liliana se enamore y va a ser feliz. Ay, ojalá. Sí, como ahora lo es Niki con Francisco. Espero que así sea. Ahora la pregunta es... Si tú y yo algún día... ¿Podremos formar una familia? ¿Tú crees que tenemos derecho a esa dicha? No, no. Nosotros estamos llenos de responsabilidades, pero estoy segura de que el tiempo acomodará las cosas para que se cristalice lo nuestro. Lograste que Guillo no perdiera el año. Pues sí, ¿sabes? Yo me comprometí con la directora para que tome clases de regularización por las tardes, para que se ponga el corriente. Ay, no te preocupes. El chamaco es bien inteligente y pronto se va a poner al tiro. ¿Verdad? Sí. Hola, buenas tardes. Necesito ver a la señora Balvanera. Ah, ¿qué tal? Sí, claro. ¿Tiene cita? ¿Me puede decir su nombre? No, pero dígale que la busca Joan Constantino. Espérame, no tiene cita, ¿verdad? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo estás, Sarriaga? ¿Qué tal? ¿Le puedes decir a Victoria que me urge verla, por favor? Sí. Aquí está. ¿Quién? Ahí está. ¿Qué? El peor es nada, Carlos González. ¿Qué? ¿Tú lo llamaste? No, no, ¿cómo crees? Pues, ¿sabes qué? No me gusta que te venga a visitar. Ah, no pasa. Así que, ¿por qué no le dices a Betty que no lo puedes recibir? José Ángel, no puedo hacer eso. ¿Cómo que no? Carlos ya sabe que estoy aquí. ¿Qué? Es una grosería que lo me negara. No lo puedo hacer. Así que, por favor, por favor, dile que entre. Entra. ¿Qué entres? Allá voy. Ay, Carlos. Qué sorpresa. Disculpa que haya venido, sí. Avisa. Ay, por favor, tú siempre serás bienvenido en mi oficina. Siéntate, por favor. Oigo tantos peligrosos. A ver, a ver, a ver, a ver, relájate. Vengo totalmente desarmado. Te aseguro que soy inofensivo. Por favor, déjanos solos. Siéntate, por favor. Siéntate. ¿Y a qué debo la visita? En realidad, hay algo trascendental que quiero comentarte sobre la película que voy a realizar y de algunos cambios que quiero proponerte. ¿A mí? ¿A quién más? En primer lugar, quiero cambiarle el título porque Amores Verdaderos no refleja la personalidad de una realización de Joan Constantino. Es que no entiendo nada de lo que me estás hablando. Victoria, por favor, deja de fingir. Ya sé que en la novela que me voy a basar para hacer mi película la escribiste tú. Pensé que Adriana te la había comentado ayer. La verdad me tomaste por sorpresa. Ella no me dijo nada. Leí tu novela y me pareció una magnífica historia para llevarla a la pantalla grande. ¿En verdad lo crees? Es la primera novela que escribo. Te aclaro que no es una biografía, solo tomé unas cosas de la vida real. Ah, ¿y lo de José Alberto? ¿El guardaespaldas es de la vida real o también es inventado? Bueno, es una historia un poco sí y un poco no. Pero no puedo creer que con mi novela quieras hacer un guión de cine. Lo único que te pide es que cuando des una entrevista no menciones que te basaste en la novela que yo escribí. Y por el momento tampoco es conveniente, pues que se sepa lo de mi relación con la reaja. Cuenta con mi discreción. Y en cuanto a lo de la autoría de la novela, escogeremos un buen seudónimo para mantener tu anonimato. Te voy a mandar a Celeste mi asistente con el contrato de derechos de autor por si quieres cambiar alguna cláusula. Por favor, contigo no necesito contratos ni ajustar cláusulas. No, 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 Victoria. Es mejor hacer las cosas como corresponden. Bueno, algo más. Me gustaría modificar el final. ¿Por qué? ¿No te gustó? No quiero que Valeria se quede con el guardaespaldas. Carlos, te advierto que mi protagonista no se puede quedar con el esposo. Si la dejas con él, me niego a darte mi novela. No me parece lo absoluto tu idea. ¿Habría algún inconveniente en que se quedara con su primer amor? Carlos, ¿por qué insistes en cambiar el final? Porque en una comedia romántica siempre se vuelve el primer amor. Además, ¿qué es eso de que un guardaespaldas aparezca de la nada, se quede con todo y el pobre novio de la juventud que siempre estuvo enamorado de Valeria termine con las manos vacías? Entonces, ni siquiera fuiste capaz de escribir la escena del reencuentro, Victoria. Bueno, yo... No, 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 no. A mí me parece, me parece que le diste un cierre prematuro a la historia. ¿Estás hablando en serio? Sí. Piénsalo, Victoria. Porque en la vida real, en el final de la novela la decides tú, pero en la película, el final lo decido yo. No, no, no. No, 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 no. Pues, ¿y entonces? Tampoco contigo, Betty. Bueno, yo voy por lo pronto por otro café para Don Aníbal. Hasta luego, José Alberto. José Alberto, óyeme, ven acá. ¿Qué? ¿Cómo que José Alberto? ¿Por qué me llamas José Alberto? José Alberto Arriaga, ¿qué más da? Pues José Ángel Arriaga, mucha honra. Te voy a decir una cosa. Sí. Espero que te quede bien claro. ¿Qué? Esa señora que está allá adentro, además de ser mi jefa, es mi mujer. No has dicho nada nuevo, Riega, así que me parece que tu comentario está de más. Lo siento mucho. Carlos. Sí. ¿Podrías venir a mi oficina un momento? Por supuesto. Entiendo que Riega es un hombre impulsivo y directo, pero si ustedes están manejando lo suyo con discreción, es mejor que se controle, ¿por qué? Tiene razón. Voy a hablar con él. Victoria, jamás imaginé que pudieras tener como pareja a un hombre tan celoso. José Ángel es un hombre transparente. Yo diría que demasiado directo. Eso es algo que valoro mucho en él. Su honestidad es incapaz de mentir. Entiendo. Esa cualidad sumó puntos a su favor, ¿no? Ay, Carlos, no hagamos comparación. Esto y yo acordamos que lo nuestro se había transformado en un bonito recuerdo y con eso debemos quedarnos. De acuerdo. Bueno, mejor cambiamos de tema. Dime, dime una cosa. ¿A qué actores ves como personajes para la película Amores Verdaderos? Tú sabes que en la agencia selecciono a mis modelos, pero no es lo mismo considerar actores de cine. Nadie mejor que tú para elegir a los artistas que encarnar a los personajes que conoces también. Bueno, déjame pensarlo en base al elenco que tú hayas seleccionado. Perfecto. Solo que también voy a necesitar de tu colaboración. ¿A qué te refieres con eso? A que tú, como generadora de la historia, te involucres a fondo en el proceso creativo de la película. Es un terreno totalmente desconocido para mí, pero, ¿sabes? Me encanta la idea. Solo espero que esto no vaya a afectar tu relación con Ariadne. Gracias, Jóvenes.